Buenos días a todos vamos a ver en este vídeo cómo reemplazar la batería de tu vehículo por una nueva la idea de este vídeo es que sea el primer vídeo de una serie de vídeos a lo largo del tiempo por eso es que el título del vídeo lleva la palabra manejando ando que es similar al título de la serie de comprando ando que tenemos en el canal la idea de esta serie va a ser mostrar cosas que todo conductor debería de saber al menos de acuerdo a mi percepción básicas por ejemplo paso de corriente a una batería el cambio de una llanta no está de más saber esta información dado que aunque muchos tenemos el servicio de asistencia vial a través de la aseguradora luego estos servicios son tardados entonces el hecho de que tú sepas cambiar una llanta no está de más y mostrar más cosas relativas a la conducción ahora sí que disculpen un poco el carro está muy grueso ayer lo estuve ocupando y estuvo lloviendo mucho y ahorita es muy temprano para aspirarlo por el tema del ruido lo primero que hay que hacer es abrir el cofre casi todos los vehículos tienen su sistema de este lado del lado del volante que sólo consiste en jalar y con eso se libera el cofre hay alguno que otro modelo que he visto que ya lo trae del lado del copiloto ese lo he visto por ejemplo en carros nuevos por ejemplo el tema del virtus es para ahorrarse un par de pesos la armadura lo dejó del lado del copiloto porque en el país de origen está de ese lado pero lo más general es que venga de este lado del lado del piloto esa palanquita que jalamos va a liberar el cofre de aquí y ahora lo único que hay que hacer es meter la mano abajo del cofre y jalar el mecanismo en este caso está más o menos a medio cofre se jala esta palanquita y ya nos permite levantar el cofre posteriormente lo que hay que hacer es bajar esta palanca que viene previamente atrás de aquí y colocarla aquí en este punto para que quede de manera segura hay otros cofres que básicamente lo que bueno yo le llamo así cofre no sé si sea el nombre correcto hay otros que ya traen un mecanismo integrado por esta parte y basta con subirlo y se queda fijo sin necesidad de poner una una palanca ahora bien para el tema del reemplazo de batería en este caso yo tengo una batería lth se compró si mal no recuerdo a mediados de 2020 ahorita estamos a finales de 2024 por lo que esta batería duró aproximadamente 4 años sin dar problema ya en los últimos dos meses a lo mejor ya lo que la falla que tiene es que ya no retiene la batería esa es la falla en concreto de la batería que ya no retiene la carga la batería ya no está reteniendo carga y los síntomas justamente es que dejas el vehículo sin trabajar y si pasa uno o dos días que no lo enciendes ya cuando lo quieres encender ya no enciende de todos modos esta no suele ser la única falla o más bien no suele ser la única causa que provoque que un vehículo no enciende por lo que lo recomendable es llevarlo con un eléctrico yo llevé el carro a revisar con un eléctrico que conocemos ya de hace muchos años y ya le hizo pruebas y me dijo sí ya tu batería ya no sirve ya la tienes que reemplazar todo lo demás funciona adecuadamente es importante saber eso porque muchas personas llegamos a cometer el error a veces de ya no enciende el vehículo reemplazo la batería y resulta que la batería estaba buena era otra situación no vamos a entrar en muchos detalles de cómo se elige la batería yo lo que estoy haciendo en este caso es reemplazando ésta por una batería idéntica aquí la batería que tienen que poner de entrada es la que el fabricante les recomienda pueden poner una batería un poco más grande pero tienen que tener cuidado no poner una muy grande por el tema de las dimensiones que quepa bien en el espacio destinado para para la batería y poner una batería más grande no te va a dar más torque como dicen algunos grupos en facebook no te va a dar más potencia únicamente lo que va a hacer es que éste es un poco más holgado en los requerimientos mínimos el hablando eléctricamente de una batería aquí el el valor que importa si yo no hubiera buscado otra lth el principal es el bc y déjenme que enfoque porque quiero enfocar ahí está del lado sin enfocar el principal es el bc y en este caso es 47 se supone que esta es una extenderización internacional para que cualquier fabricante de baterías la cumpla y tengo entendido que está enfocado en dimensiones sobre todo en largo en alto y en ancho en esto consiste el bc en este caso el modelo es l 47 550 es una batería de 12 volts este valor se supone que es en la carga en el arranque en frío este es el amperaje ya que puede alcanzar y este cr es el tiempo de reserva hay algunos que he visto que son de 60 minutos en este caso es de 100 minutos la idea de tener una batería de buena capacidad es que precisamente en caso de alguna falla por ejemplo que tengas una avería mecánica en la carretera o que tengas algún accidente te tengas que estar orillado no sé una hora y media dos horas y media en lo que llega el servicio de la grúa puedas estar con las luces intermitentes con el motor apagado sin que se dañe la bueno sin que se descargue la batería del tema de los costos o más bien de los precios de las baterías esta la compré en walmart ayer fui a walmart la vi de hecho creo que vi esta porque tenía igual estas mismas etiquetas la vi en tienda estaba en 3 mil 109 pesos me metí a la aplicación de walmart y en la aplicación la vi en 2 mil 819 pesos entonces la pedí en la aplicación la pedí a través de un servicio que de walmart que se llama pick up y ya el horario de recolección era para las 9 de la noche como a las 8 de la noche ya me llegó un correo electrónico de que ya podía pasar por ella entonces está se recogió ayer en la noche como les digo igual es una lth es exactamente el mismo el mismo modelo en precios de baterías y en temas de garantía hay muchos no hay tantas diferencias si hay baterías más económicas hay baterías más caras hay baterías de tipo de gel que son todavía más caras previo a ir a walmart las cotice en el auto son más o menos igual rondaban los tres mil cuatro mil pesos creo que había una de casi seis mil que era de gel eso es lo que hay que saber en temas de precio sé que el vídeo ya está quedando un poco largo la idea es explicar la mayor cantidad de datos posibles para que ustedes tengan ciertas referencias en temas de precio y en este tipo de temas ahora bien para el reemplazo lo que hay que saber es que tenemos dos terminales aquí lo que no les he explicado estos alambres creo que se los pusimos hace años porque la batería como que bailaba entonces estos iban aquí metidos para abrazar la batería y que no estuviera bailando es una mexicanada las variaciones de coche a coche son menores básicamente tienen algún sistema de retención o alguna protección que le llegan a poner para que no se las robe en este caso va a salir muy fácil porque ya le quite su sistema hechizo nada más hay que desconectar las terminales lo que tenemos que saber es que tenemos los terminales tenemos la terminal positiva aquí está el signo de más de positivo que por lo general es el cable rojo y la negativa aquí está el signo menos negativo y por lo general es el cable negro aquí pueden apreciar cable negro estas almohadillas que ven se las pusimos para que evite hacer sarro porque con el uso se pone todo esto se llena de sarro entonces para eso son estas almohadillas para el tema del reemplazo hay que desconectar terminales algo que tengo que agregar este carro ya vieron es el motor ecotec este carro es una veo 2014 entonces si yo quito la batería lo más que va a pasar es que se desprograma el radio hay vehículos que no sólo es eso también se llega a bloquear la computadora o algunos otros sistemas en este caso una alternativa que muchos utilizan para que el vehículo no se desprograma no se bloque es que arrancan el motor y con el motor encendido reemplazan la batería yo no les recomiendo esta práctica dado que al final de cuentas la batería aunque ya no sirva sigue aunque ya no esté reteniendo la carga de alguna forma sigue sirviendo como filtro sobre todo para picos de corriente entonces echar a andar el motor quitar la batería y dejarlo trabajar así en lo que se reemplaza la batería puede ocasionar que si haya un daño por algún pico en el voltaje entonces no les recomiendo que hagan eso hay algunos sistemas que permiten al vehículo permiten que se le siga suministrando al vehículo ya con la batería desconectada en este caso no voy a hablar de ellos no tengo tanta información sobre ellos sólo sé que existen para que tengan en consideración esto este método que yo lo estoy enseñando es muy sencillo es lo más básico que hay que saber que se suele hacer pero para que tengan en consideración eso porque si su vehículo es de un vehículo que justamente hace eso se desprograman más cosas que el que el estéreo ahí si pueden tener algún conflicto entonces hay otro tipo hay otros vídeos en youtube que he visto donde explican sobre estos sistemas entonces todo esto que estoy agregando son consideraciones lo de menos es hacer un vídeo de un minuto y ya en un minuto quitarla ponerla y listo pero si no quiero así como que que nada más piensen que se cambia porque puede haber este tipo de problemas de desprogramación en este caso lo más que va a pasar es que se me desprograma el radio lo que hay que hacer es primero quitar las terminales se quita primero la terminal negativa nunca quiten la positiva y hay una razón de esto si quitamos la negativa ya después quitamos la positiva y aunque la positiva por accidente llegara a tocar alguna superficie ya no haría cortocircuito en cambio si quitamos primero la positiva y llegamos a tocar por ejemplo la lámina como ésta está conectada podemos crear un cortocircuito por eso es que siempre siempre se quita la negativa primero bien para quitarla lo que no tienen que hacer es tocar ambas terminales al mismo tiempo si tocan una por una no no hay mayor problema no se van a electrocutar no va a pasar mayor tema en este caso estoy usando una llave de 10 milímetros para esta tuerca y lo único que hay que hacer es es aflojar ahora hay que buscar dónde colocar esta sin que haga contacto ahí está aflojamos la otra terminal es la de la positiva a ver qué estoy haciendo apretando aflojando aflojamos únicamente aflojamos si no tuvieran la llave pueden usar un periquito aquí luego cuando la llave se me llega a perder voy a la caja de la caja de herramienta y con un periquito entonces nada más es que es que aflojen lo suficiente hasta que salga i i y listo ya pusimos las terminales les que no hagan contacto con nada y ahora lo que sigue es quitar la batería con cuidado tengan en consideración que es algo pesada en este caso voy a utilizar las las viejas almohadillas las voy a reutilizar hubiera sido lo más adecuado a lo mejor comprar unas nuevas pero se me pasó entonces posteriormente colocamos con cuidado la nueva la nueva batería ahí está de hecho pueden observar aquí que es la terminal positiva y la terminal negativa aquí tiene no sé si se alcanza a ver el más y el menos y de igual forma lo tiene en el casco entonces ahora hay que poner los las almohadillas y ya que se pusieron hay que poner las terminales que básicamente ya nada más es volver a instalarla y apretar y lo mismo lo que les había comentado primero instalamos la terminal positiva y ya que está instalada la positiva vamos a instalar la terminal negativa ya apreté la terminal positiva pueden ver que ya está correctamente fijada ahora procedemos a activar la terminal negativa a conectar, perdón aquí nada más tengan precaución cuando las coloquen porque luego hay algunos carros que por el tipo de alarma o cuestiones así llegan a silbar o empieza a activarse la la alarma en el color de las almohadillas ese es indistinto porque creo que la roja la hubiera puesto aquí en positivo y la verde en negativo pero no hay mayor tema con el color ya está igual fija este me gustaría que quede aquí adentro bien porque como pueden ver está un poco salido para que no se vaya a salir nada más que ahorita por el tema del video lo estoy haciendo más un tanto al aventón ya cuando termine el video yo creo que ya lo lo corrijo pero traten de que quede quede de forma correcta como pueden ver ya está fijo y eso básicamente es para el el reemplazo ahora lo que viene es encender el vehículo y bien para encender el vehículo ya únicamente metemos la llave en este caso este carro es automático entonces nada más hay que abrir el switch ya lo abro ya me activo los seguros por la alarma y listo como pueden ver encendió la primera ya todo está en orden no me encendió ningún testigo los que salen son el del cinturón de seguridad el del freno de estacionamiento pueden observar arrancó correctamente está a las mil revoluciones por minuto ahorita que empieza a calentar va a estabilizarse un poco y básicamente eso sería todo por este video ¡Suscríbete al canal!